y si bueno que onda como están amigos y tú bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga mx 2020 señores bienvenidos vamos a darle con todo y como señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción del vídeo porque aquí debajo te voy a dejar los enlaces para que pueda ver el partido sin ninguna clase de problemas sin ninguna clase de interrupciones y bueno antes que nada quiero decirte que este partido se llevará a cabo o más bien se está llevando a cabo en este momento en el estadio corregidora así es que como te vuelvo a decir señores no olvides darle like comentar y compartir porque esto se puede poner muy bueno señores vamos a tratar de hacer la simulación lo más apegado a lo que es la realidad ya que el partido pues pretende ser muy bueno espero que el resultado sea desagrado señores y bueno esperemos que también todo vaya a fluir de la mejor manera y bueno el día de hoy queremos ganar si eres primero en el canal ya sabes que es todo lo que tratamos de hacer como digamos una función llamémoslo así a ver déjenme no me acuerdo como se quita eso el partido pero han demostrado porque creo que tengo que actualizar para que se quite esta cosa pero en fin vamos a sacar simulación de la mejor manera posible estamos jugando con el FIFA 20 así es que bueno el día de hoy tenemos ganas de ganar esperamos así sea y vamos a echarle todos los kilos para que sea que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación después seguro que los de la mitad del campo discúlpenme pero es que el día de hoy no quería empezar con una mala racha ya que tenemos tenemos rato que empezamos así gran intento sin el resultado que esperaban a continuación la formación de los visitantes vemos que han optado por un 4-4-2 queremos ganar si no es si o si a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo en línea y por detrás creo que si era del partido el técnico me sacaba esa guía así es que bueno miren creo que los colores se parecen un poquito esto es lo que no me gusta tanto no se si se actualizó y cambió estas cosillas no se no se si esto cambiaría porque de hecho no se me es que se actualizó no se si hay que quitarse una configuración no lo se luego lo checamos con calma y vamos a ver a ver que pasa ¿se da porque me detecta como que soy el principiante o que? ufff checaron ese tremendo tiro parecía que iba caer en la portería contraria no fue así vamos a tratar de seguirlo buscando porque queremos ganar las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre le pega con fuerza con fuerza no fue por si al perro dice el narrador que le pegó con fuerza para nada Tremenda descolgada creo que fue lo mejor que pudo hacer ese jugador tiro de esquina justo al corazón del área ahí tiene la pelota y en campo contrario ahí está la oportunidad para cruzarla ahí los acaban de frenar perdieron la pelota ahí se viene la va a tener fue tranquilo no pasa absolutamente nada ese chimbomba cae fácil en la mano del arco lo sacaron la pelota del arquero ojo pega la pelota que le finza y atento a que se viene se le fue se le fue una increíble ocasión y no es por el menos igual les tengo fe ese despacito sin fuerza es apenas iba a decir que me han ocasionado muchos problemas pero como que híjole como que apenas me estoy acostumbrando a FIFA 20 parece que no pero cuando estás jugando de un cambio a un FIFA u otro como que te descontrolas era buena la intención pero les cortan el balón no ok esto es parte del show creo que tengo los botones invertidos también creo que a la hora de actualizar o no sé como que se desconfiguró como yo lo tenía pero ahorita no quiero perder tiempo en eso vamos a tratar de adaptarnos y vamos a tratar de conseguir el tiempo fenomenal híjole va a llegar bien a la marca se viene el tiro libre la tranquilidad gracias a Memo Ochoa ¡ay! el tiro libre cualquier falta la van a la van a querer aprovechar este no es un centro este me parece que va a dar el chito al arco una pelota que pasó cerca cerca no era fácil fue el tiro libre pasó muy cerquita esa pelota suárez Henry Martin pase bastante peligroso y se da pena por arriba bien bien hay que intentarle eso la verdad de esa distancia esos tiros me encanta hacerlos ya hemos logrado anotar golazos desde esa distancia así es que si se puede Henry Martin Suárez cuidado que puede terminar en gol mira Marietta no es un peluche Pérez Fabián Castillo a ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros por favor la ha dejado la pelota justita el rival tranquilos Jason no comí por esa lateral le están logrando salir mucho si puede ser ahí va la pelota en el área se le abrió un espacio lo tienes que bueno Fernando hay que decir le pegó muy mal llega cortando bien y recupera ahora Paula Aguilar Henry Martin será que se viene el gol ahora cuidado con esto puede ser Martel se cruza para taparlo esa pelota es buena cuidado se ha cruzado y tapa Clifford aquí el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar ahí tienen una buena oportunidad de contra ahí están buscando aprovechar la ocasión y ahí está así se pierde un contraataque mantiene la pelota y se acerca pelón que va el segundo pelo ¿qué pasó? bueno levántense de su asiento estírense un poco ok señores vamos a darle rápidamente a lo que es el segundo tiempo y esperemos si tengamos un poquito de suerte porque en serio que no quiero perder y comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas siguen iguales Ariel Nahuel Pan ojo con este pase y ahora acá puede ser pelota que va larga ha topado bien esa pelota esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner se pueden adelantar córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán hay peligro en el pase ojo este buena interceptando el pase esto puede terminar en gol esa fue buena creo que podemos lograr bien vámonos con todo esta puede ser buena transporta bien el balón es buena esa pelota ha mandado la pelota lejos de su área Clifford Abba aquí se acaba de armar la escapada contra el arco rival como van tocando la bucha y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa sin problemas para llegar esa pelota no hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Luis Fuentes nuevamente una pelota el compañero no regala una ahí le llega el apoyo se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Jason look at me sigue sin parar gana Terrino pase bastante peligroso era buena la intención pero les cortan el balón a pesar de que los dos están intentando marcar el gol todavía no se han sacado ventajas ahí está la ventaja Ruiz ¿qué pasó? se encontró adelantado bien dije ya tal vez una falta pero no ok nos traen a su lado acá Ibarra si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos ¿será que se mira el gol ahora? no había nada y yo insistí en pasarla Sánchez corta bien esa pelota Ariel Nahuel Pan recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo cuidado que pueden terminar en gol miren cómo se juntan al bañil levantando paredes llega muy bien a reventarla esa pelota es buena cuidado Grompossi puede ser no, no, no ha conseguido despejar la pelota tenemos que lograr ahí se viene la va a tener ya no andamos nada creativo señores acá con esto lo ganan se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo está intentando por el costado ojo con ese pase y ahora nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado Suárez balón interceptado no ha completado la jugada quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos ok ya estoy entendiendo como que cuando son jugadas así rápidas Henry Martin no voy a lograr mucho no voy a lograr pases acertados atento que desde ahí le puede pegar esto puede terminar en gol a Boggi buena tarea la del guardamita le sacaron la pelota al arquero ojo cuidado con esto puede ser ahí levanta el balón alejándolo del área ahí se viene la transición a toda velocidad si fuera por la afición este empate ya se hubiera roto y después de la entrada la pelota lateral son los 4 minutos y esto se acaba nada 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 hay peligro en el pase el triunfo el tren se le hizo más fácil que la tabla del 1 seguimos empatado Mario y aquí le dan las gracias a este enorme arquero no le tienen que dar las gracias solo un milagro si no de un contragolpe pudiéramos a mover las fichas el conjunto americanista y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera sin problemas el balón para el arquero caminando llego a esa pelota nadie díganle a Mabá que en dos minutos están ahí cenando con ella se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo no, cuando no fuimos superiores en ningún momento creo que el Querétaro estuvo más a punto de ganar que yo así es que señores con este empate nos despedimos de un encuentro la verdad que jugué demasiado mal un partido muy flojo le vamos a dejar empate porque así es la liga en X señores aquí la vamos a dejar no voy a buscar el contragol yo me paso a retirar pasenla bien adiós bye